Accesibilidad del comercio para poder transportar sus productos. Tengo otra pregunta. A ver, entonces, ¿dónde estás? Ya me perdí. Juan Pablo. La compañera ya no dijo nada. Entonces, Isabel. Entonces, Juan Pablo. ¿Quién quería hablar? Ahora, Pablo Arias es otro. Pero no sé. ¿Alguien de ese grupo todavía o no hay nadie? ¿Cómo interpreto el silencio? Que ahí se acabó todo. Ya, a ver, entonces, voy a explicar un poquito, ya que no hay más nadie del grupo, ¿no? Solamente hay tres presentes. Entonces, como decía, la idea principal es que Santa Cruz se va a fundar como una ciudad intermedia entre lo que es Asunción, porque ya era la ciudad madre. Era una ciudad de donde se iba a fundar otros pueblos. Entonces, era una ciudad bien consolidada, por eso se la llamaba la ciudad madre. Entonces, la idea del famoso Dorado o Paititi, que decían que estaba donde ahora está la provincia Mojos. Decían que por ahí estaba el Paititi. Entonces, la idea de fundar una ciudad intermedia entre Asunción y Mojos, entonces, surgió de ahí, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de crear una ciudad intermedia llamada, que se le va a llamar Santa Cruz, ¿sí? ¿Por qué se le llama ciudad de frontera? Porque siempre está alejada de los centros económicos, ¿sí? De Asunción es muy lejos de la distancia a la que está Santa Cruz de Asunción. Luego, ya en la época colonial, cuando la minería del Cerro Rico de la Plata está en auge, incluso Santa Cruz sigue estando lejos de allá, ¿no? Entonces, uno de los motivos de los traslados va a ser que los cruceños necesitaban, pues, vender su producción. Ellos, los cruceños, hacían tejidos de algodón y el azúcar negra o la chancaca necesitaban vender su producción en Potosí. Entonces, como era demasiado lejos, desde donde estamos hablando del lugar donde se fundó inicialmente, ¿no? Donde se fundó inicialmente, donde está San José de Chiquitos, por ahí. Entonces, de ahí que la gente pueda ir hasta Potosí era demasiado lejos. Entonces, de ahí la necesidad de trasladar. Los cruceños decían, tenemos que llevar a un lugar más accesible para que podamos vender mejor, digamos, con mejores oportunidades nuestros productos. Y, por el otro lado, la corona española también necesitaba controlar a los cruceños de ese entonces. Como era ciudad de frontera, entonces estaban, pues, alejados de los centros de poder. Entonces, a la gente, a los cruceños, pues, hacían lo que les, si quieren, lo que les daba la gana. ¿Sí? Les doy un dato. En el 1571, el vizay Toledo, el vizay que vivía en Lima, nombra a un gobernador, a un capitán de nombre Juan Pérez, nombra como gobernador de Santa Cruz. Y, ¿saben qué? ¿Qué hicieron los cruceños? Le hicieron así. Le dijeron, no, nosotros vamos a elegir a nuestro propio gobernador. ¿Ven? Ellos eligieron a don Diego de Mendoza, que era el yerno de don Ñuflo de Chávez. Entonces, imagínense una autoridad colonial que, que, que su, su, su decisión, su palabra no sea cumplida por otros. Era, pues, motivo para ir y colgar a todos los cruceños. Entonces, el vizay Toledo organiza todo un ejército para ir a Santa Cruz y, digamos, aplastar a los rebeldes. Pero con tan mala fortuna para el vizay que cuando estaba por donde está ahora la ciudad de Santa Cruz, en toda esta llanura, los indígenas, pues, le atacaban y caso lo matan. Entonces, tuvo que volver rápido hacia, hacia Lima. Y de ahí la necesidad también, desde la corona española, de decir, hay que traerles a un lugar. Donde se les pueda controlar de manera fácil. ¿Sí? Y los cruceños decían, tenemos que ir a un lugar más cercano donde podemos competir con nuestros productos, con, con los otros, con los otros productores. Entonces, imagínense, por ejemplo, qué sé yo, desde la Argentina, desde, desde, desde Salta, desde esos lados, también llevaban, pues, este, qué sé yo, este azúcar o la chancaca hacia, hacia, hacia Potosí. Sí, pero los caminos por allá, si bien era, era lejos, pero no había, pues, selva. Entonces, era mucho más fácil de caminar. ¿Ven? Los del sur potosino también, perdón, los del sur peruano también llevaban productos para vender en Potosí. Entonces, todo el mundo tenía como mercado natural Potosí. Entonces, los cruceños también. ¿Sí? Entonces, ese es el gran asunto. No sé si alguno de ustedes del primer grupo quiere complementar con algo que hayan tenido, que hayan revisado y yo no he dicho algo, entonces, o yo no, no dije, no aclaré nada, pero me parece importante. Si, 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 los, 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 los tres que estaban del grupo, ¿no? ¿Sí? Si se animan a todavía a complementar con algo. ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Pero, tú eres, tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo Arias Flores. Juan Pablo Arias. Ya, ahora sí. Ya, a ver. Eh, ¿cuántos traslados tú? ¿Sí? Sí, tres. ¿Seguro, seguro? A ver, ¿cuáles son? Mire, primero se trasladaron a la orilla del río Grande. Ya. Y luego de ahí se fueron para Cotoca, porque por motivo de que el río Grande les creció, les durbió y arrasó con varias partes de la ciudad. Ya, y no te tocas. Entonces, se fueron para Cotoca. Y no se toparon ustedes que revisaron esto, que otros autores dicen que no, directamente nomás hacia Cotoca. Sí, eso, eso yo encontré. Sí, hay, hay varios de esos. Iguales de esos. A ver, ¿qué te dice? Ya. A ver, ¿quién entonces? Realmente habla de que primero se fue al Santuario de Cotoca, y luego de ahí se trasladó recién a San Lorenzo Real de la Frontera. Ya, pero dígame cuando... Y tenía dos nombres Santa Cruz. Sí, antes de eso, cuando los cruceños se fueron hacia donde está Cotoca, y de ahí se fueron en masa, ¿o cómo fue el traslado hacia donde está ahora definitivamente la ciudad? Por la migración, licenciado, por la que la ciudad, San Lorenzo Real de la Frontera, era una ciudad más bonita. Ya, digamos, tenía más accesibilidad de aire, agua, y más comunidad. No, o sea, la gente fue mi gran... Buenas tardes, licenciado. Yo tengo, este... Yo encontré, con respecto a su pregunta de que si se fueron en masa, yo encontré una parte donde dice que primero se fueron una gran parte de San Bartolomé, la frontera, San Lorenzo Real de la Frontera, perdón, a donde estamos actualmente, a orillas del río Piraí, y que luego ocurrió una sequía que hizo que los pueblos de Santa Cruz se vuelvan a Cotoca, y hubo como... y hubo un... un cabildo donde ya decidieron, conjunto con el otro pueblo, todos los que estaban en San Lorenzo Real de la Frontera, unificarse y volver y hacer una ciudad con... o sea, las dos ciudades constituían una sola. Pero la cosa es que volvieron a Cotoca. Sí, yo encontré una parte donde dice eso, que porque hubo una gran sequía y tuvieron que volver. A ver si alguno... esto sí para... para rematar y paramos ahí. Algunos de ustedes en sus revisiones que hicieron, descubrieron dónde vivía la jerarquía de la iglesia católica, o sea, digamos, el obispo de Santa Cruz, dónde vivía. ¿Qué decía el obispo de Santa Cruz? Los obispos de Santa Cruz. Como ahora en Santa Cruz hay un obispo, ¿no? En la época histórica, en la época colonial, también había, pues, obispos. ¿Sí? Santa Cruz tenía su obispo. ¿Sí? ¿Dónde vivía el obispo de Santa Cruz? ¿Sí? ¿Cómo interpreto el silencio? Que ya... cayeron. A ver, yo tengo de ustedes, del primer grupo, a Erika Alarcón, a Juan Pablo Arias, ¿sí? Sí, presenta Alarcón. Sí, pero con Juan Pablo, con diferentes caras veo por ahí, ¿ya? Después a Arteaga, Miriam, Cecilia, y Caballero Isabel. Nadie más. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, gracias con ustedes. Si quieren, pueden seguir escuchando. Pasamos con el otro grupo, por favor, Misiones de Chiquitos. Misiones de Chiquitos, quienes deberían estar Cabero, Faima Patricia, Cabrera Joel, Canaviri, Jesús Alejandra, Cazeón Yamile, o Yamile, perdón, Carvajal, Romina, Céspedes Noelia, Chávez Adriana, y Choque Dalma. ¿Sí? Misiones de Chiquitos. Entonces, a los que estén, yo no sé si alguno de ustedes está presente, me avisa para que vaya tomando. Sí, licenciado, presente. ¿Cuál es tu nombre? Canaviri, Carrillo, Jesús Alejandra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Después? ¿Qué más? ¿Qué más? Carvajal, Romina. Carvajal, Romina. Después está Cabrera Joel, sí. ¿Yamile Carrillo? ¿Quién? Yamile Carrillo. Joel Cabrera. Sí, ya estás, Joel. ¿Por qué también? Sí, Yamile también. Choque, Canaviri, licenciado, Choque, Choque, Dalma. Choque, Dalma. Ya, hay. Cabero. Sí. Carvajal, no, aquí no tengo Cabero, a ver, espéreme, Cabero, sí. Sí, tengo seis, hay más personas en este grupo. Ya, entonces, la primera pregunta, empezaremos por Cabero, ¿sí? ¿Por qué causas se establecieron las misiones en Chiquitos? Bueno, yo por lo que pude investigar, lo que más me salió en las investigaciones que tuve fue que Chiquitos, más que todo, se estableció primero que nada como simplemente como una misión de los Jesús. ¿Por qué? Sí, pero creo que. Es como algo que sí. Porque. Sí, ¿por qué? Ahí tiene que haber algún motivo. ¿Puede responder otra persona? Sí, a ver, la siguiente, o el siguiente, Joel. ¿Qué dice? Ya, licenciado, le voy a indicar el motivo, porque esto comienza a partir del año 1540, ya por la línea de Jesús, eso ya viene de Europa, bajo el mando de Ignacio de Loyola, el mando del Papa, bajo el mando de Evangelizar a las personas que se encuentran en el lugar, a todos los orígenes, y así mismo descubrir el Gran Paititi o la ciudad dorada. Ese ha sido el fin de buscar lo que indican como el fuerte de la ciudad de oro, eso ha sido el fin, eso ha sido el fin de la creación. Sí, te corto un ratito, el asunto es, digamos, desde el punto de vista de los jesuitas, que la orden de los, que creada por San Ignacio de Loyola, toda esta historia, ¿no? Para ellos, el fin era evangelizar a los indígenas, a los neófitos, decían ellos, ¿no? Y va a traerlos al camino del bien, ese es un buen motivo, desde el punto de vista de los sacerdotes, de los curas. Pero la corona española, ¿qué necesidad tenía de que se establecieran misiones ahí? La corona española tenía una misión específica, el de crear territorio, espacios, asimismo de obtener riquezas y todo lo que se puede obtener dentro de un espacio, o por reconocer dentro de la colonización que existe. Es por eso que lo envían desde Europa y específicamente a los jesuitas. Esa es la respuesta, licenciado. Ya, por ahí, también es la idea, ¿no? Es decir, a la corona española le interesaba consolidar su territorio frente al imperio portugués. Brasil era el imperio portugués. Portugal, exacto. ¿No? Entonces, era, entonces, ese es el asunto. Entonces, los portugueses todo el tiempo empezaban a entrar al territorio de la corona española. Como no tenían presencia física ahí, no habían pueblos españoles, entonces, de ahí la necesidad de la corona española, de que los sacerdotes se vayan y se instalen allá, porque cada misión era como un pueblo y además hasta tenían su propio ejército. ¿Sí? Y son ellos los que van a perseguir, si quieren, o van a detener, van a frenar las invasiones de los bandeirantes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estaba conformada una misión? ¿Dónde estás ahora? Jesús Alejandra, te toca. ¿Cómo estaba conformada? Porque hay sus varias misiones, ¿no? Sí, adelante. Estaban conformados. Licenciado, bueno, muchos conquistadores llegaron a hacerlo. ¿Lice, me escucha? ¿Lice, me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. Licenciado, muchos conquistadores llegaron a ese lugar y creían que, o sea, los indígenas eran personas salvajes. A muchos de ellos los cristianizaron y de manera brutal. Había un padre que se llamaba Bartolomeo, que él decía que los indígenas eran personas comprensivas y él no estuvo de acuerdo que sean maltratados, él rechazó eso. Y estaban conformados de, estaban organizados. Ellos les enseñaban a los indígenas lo que son sus, ellos aprendieron sus idiomas, sus costumbres, las ropas, las casas, la comida, todo lo que eran de indígenas. Los trataron también como niños menores, Bartolomeo de las casas, fue conocido como el apóstol de los indios, porque él estaba interesado en la cultura. Ahí te paro un ratito, nos olvidamos de Bartolomeo de las casas, nos centramos solamente en chiquitos, ¿sí? Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿cómo estaban conformadas hacia adentro las misiones? Ya hemos dicho, ¿cuáles son los motivos? ¿Sí? A los curas les interesaba evangelizar, a la corona española les interesaba controlar su frontera, ¿sí? Ahora, hacia adentro, ¿cómo organizaron los sacerdotes jesuitas la misión? ¿Sí? Esa es la pregunta. Ahora, sí, dime. Los organizaron por comunidades, y a ellos, a los indígenas, los enseñaron sus costumbres de ellos, occidentales y del catolicismo. Construyeron escuelas, donde les enseñaron a leer, y también tenían una iglesia. También les enseñaron técnicas de ganadería, cómo tallar piedras, cómo elaborar instrumentos. Los jesuitas, en realidad, fueron los que tuvieron mayor éxito en la cristianización de los indígenas, porque su calidad de ellos eran muy buena, y también aprendieron las lenguas nativas de los indígenas. Ya. A ver, entonces, vamos a... Yamile, ¿estás, no? Sí, yo también. Ya, ahora sí. Yamile, ¿qué dices tú? ¿Cómo estaba organizada la misión por dentro? La misma pregunta a la compañera, todavía. Lo que yo pude investigar, dicen, fue que las misiones distintas estaban organizadas en pequeños pueblos, donde se organizaban misiones en estructuras de cargo público. Es decir, que en cada una existía un jefe superior, alcalde y regidores que integraban el cabildo. Y la comunidad eran cristianos libres, y en sí, cada ella tenía su vida privada, familiar, y propiedades, propiedades personales. Ya, ¿qué más? Romina, ¿estás por ahí, no? Sí. Ahora, Romina, sí, decir, ¿qué función cumplía el cabildo indígena? ¿O cuál es la necesidad desde que se haya creado el famoso cabildo indígena? Era, pelaban por las buenas costumbres y castigando a los salgazanes y bababundos. ¿Sólo para eso? Para corregir. A ver, mientras ella va pensando, ¿estás Dalma? Sí, Elisa. Adelante, a ver. Otra vez, ¿no? ¿Qué función cumplía el cabildo indígena? Perdón, ahora, antes de que respondas, si tú o ustedes por algún motivo se van a ir a la chiquitanía, en cada pueblo siga habiendo cabildo indígena. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, ahí está la pregunta, ¿cuál era la necesidad de que en cada misión haya un cabildo indígena? Bueno, Patricia, tú también puedes defenderte por ahí. Ya, adelante. Licenciado, ¿puedo responder eso? Ya. A ver, este, de mi opinión por lo que leí, creo que el cabildo indígena, era más que todo, se podría tomar como si fuera un juzgado donde había jueces y se podría decir que subalternos eran como, era un grupo donde se podría tomar como que ahí resolvían diferentes temas, pero, sin embargo, no tenían la última palabra sobre esto. Cada pueblo misional estaba administrado por un cabildo indígena, como ya dijo, este exclusivamente, como dice su nombre, está, en este exclusivamente están personas indígenas que tomaban decisiones por diferentes temas que incluían a su pueblo o a su gente. El cabildo dependía, de ellos dependían siempre como las opiniones, a ellos se podría decir que se les podría consultar diferentes temas. Digamos que el cabildo era un grupo de personas que resolvían las cosas o hablaban sobre las cosas, sobre su pueblo en específico. Y este creo, por lo que leí, el cabildo indígena, actualmente creo que también sigue siendo, o siguen habiendo dentro de este, solamente varones. Sí, de acuerdo. Ahí, esa parte, la última parte, sí estoy de acuerdo. Lo demás, ya, ahí te pongo unos interrogantes. Para los seis que están con este tema, ¿cuántos sacerdotes había en las misiones, en cada una de las misiones jesuíticas? ¿Y qué funciones cumplía? Porque eso es clásico, ¿no? Porque después comparando con las misiones franciscanas entre los chiriguanos, los franciscanos entre los guarayos, todo el mundo les tenía envidia a los jesuitas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos sacerdotes había en cada misión y qué funciones cumplía? Para los seis, quien quieras responder. ¿Puedo volver a preguntar, licenciado, por favor? Ya, les decía, ¿cuántos sacerdotes había en cada una de las misiones, sí? ¿Y cuál era la función de cada uno de ellos? Les vuelvo a decir, entonces, las misiones jesuíticas eran, pues, la envidia de los franciscanos que estaban en el Chaco con los chiriguanos. De igual manera, era la envidia, mucho después, pero la envidia de los, de los, de las misiones guarayas, de los franciscanos que habían misionado a los guarayos, pero ya mucho tiempo después, ¿sí? Licenciado. ¿Alguien se anima? Licenciado, hasta cuando yo leí, decían que era una compañía. Sí, es la compañía de Jesús, de acuerdo. Ese es como al decir los psicólogos de Santa Cruz, eso es. ¿Sí? Pero en cada misión, miren, la misión de San Javier, la de Concepción, la de San Ignacio, la de San Miguel, la de San Gabriel, Santa Ana, y todos. Sí, exacto. Sí. En cada una de las misión. Cada uno tiene su... Exacto. Cada uno tiene su... Es fundado por un... Es fundado por un padre. Ya, por ejemplo, el de San Ignacio de Velasco es Martin Schmitt. Ya. Y a partir de él se construye una iglesia. Ya, así mismo, en San Miguel, Santa Ana, San Rafael, San Javier, Concepción de Chiquitos, cada uno tiene su propio padre y cada uno empieza a crear su... su templo o su iglesia. Así mismo se puede ver que en cada... en cada población que hay tiene su propia característica. Por ejemplo, en San José de Chiquitos es una construcción de piedra y cal, mientras que en Santa Ana es una construcción de madera. Asimismo, dentro de cada población tenía su... una especie de... ¿Cómo se puede decir? De esencia de tipos de personas. En algunas poblaciones podían vivir los del pueblo y en otros habían casas finas que pertenecían a los padres. Entonces, ahí había un poco de diferencia de niveles de autoridades, se puede decir, ¿no? Ya. Esa es la situación que cada uno... Lo que tú dices en resumen, por ejemplo, la misión de San Javier había un curita. Tú dices un cura. ¿Alguno de los compañeros da más curas por ahí, por cada misión? Pues uno no más. ¿Uno o más? En San Javier... De San Miguel... De San Miguel es Felipe Suárez. De acuerdo. El que funda. Pero las misiones... En San Rafael... Exacto. Sí, las misiones van a durar desde el 1691 hasta el 1767 cuando la corona española... Los nuevos reyes, los... ¿Qué se llamaba? Los borbones, no sé qué se llamaban. El rey Carlos III es el que expulsa a los jesuitas de toda esta zona. Ajá. ¿Ya? Entonces... Campo Humano. De acuerdo. Entonces, la idea es... Entonces, de que en cada misión ustedes me dicen había un solo sacerdote y si yo les digo que habían dos... ¿No? Esa era la envidia de los franciscanos, ¿no? En cada misión habían dos sacerdotes. Uno que se dedicaba al trabajo espiritual a enseñarles si quieren la religión católica y otro que se dedicaba al trabajo material es decir de qué va a vivir la gente que está en la misión. Entonces, lo organizaban de tal manera que todo el mundo estaba ocupado. Que los niños tenían su oficio, los adultos, los... La gente, digamos, en edad de trabajar tenía que ir a cultivar, a... que se... a cuidar las vacas. Todo eso lo organizaban. Por eso que eran muy prósperos. Y el rey Carlos III los expulsa porque las misiones de chiquitos junto con las del Paraguay se volvieron peligrosas. Es decir, cualquier rato estos se revelan y se alían con los indígenas, con los diseños que todavía están alejados así. Entonces, nos van a hacer por la vida imposible, ¿no? Entonces, por esa razón política, si quieren, el rey Carlos III dice, chao, curita. Si se quedan ahí, los agarramos presos y los matamos. Así que se van toditos. Y son las autoridades coloniales las que asumen el control de todas estas misiones. En otros lugares, estas misiones desaparecieron, ¿sí? O sea, quedaron pueblos ruinas. Lo interesante del caso de las chiquitanías son misiones que todavía están vivas. Esa es la gran ventaja en la actualidad. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Ya me he pasado con tres, con cuatro minutos para con el siguiente grupo. Me toca hablar ahora sobre la masacre de Kuruyuki. Sí, gracias a ustedes. Entonces, de, las misiones de chiquitos hay seis personas. Está Patricia, está Joel, Jesús Alejandra, Yamilé, Romina Belén y Dalma. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, gracias a ustedes. Si quieren, sigan escuchando. Pero me toca ahora con Choque Valeria, Choque Lisbia, Choque Luis Fernando, Cordero, Silvia Roxana, Cruz, Daniela, Delgado José Dubán y Farel Katsumi. ¿Ya? ¿Están ustedes por ahí? ¿Alguno de estos? Sí. A ver, ¿quiénes están? Valeria Choque. Katsumi. Ya, vale. Katsumi. Katsumi, ya. ¿Quién más? Cruz Iván Cordero. Cordero. Ya. Tres. Cruz Iván Cruz. Cruz. Cuatro. ¿Ya alguien más? No está Lisbia, ni Luis Fernando, ni José Dubán, ni Jessica Noemí. Ya. Entonces, nos vamos a lo que es la batalla de Kuruyuki, aunque yo no les he puesto la masacre, porque ha sido una masacre total, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los motivos para la batalla de Kuruyuki? Empezaremos, pues, otra vez, por, en orden así alfabético, por Valeria. ¿Qué se da la batalla de Kuruyuki? Donde había matanzas, ya que las causas eran por la, por los colonizadores que estaban entrando a sus tierras de los guaraníes, que se querían apoderar de sus tierras, de sus granados, y, pues, empezaron ellos a defender su territorio y empezó el masacre de Kuruyuki. Ya, ahí te paro un ratito, entonces, le sacamos lo del ganado y lo demás está bien, porque los, los guaraníes no tenían ganado, ellos decían, estamos, estamos cuidando nuestro territorio, pero los colonizadores entraban ahí al territorio de los guaraníes y metían por delante a sus vacas, eso, ya, ahora sí, te paro un ratito a vos, ¿sí? Ahora, para Silvia Roxana, para Silvia, entonces, decir, ¿por qué? ¿tú qué es lo que has ido investigando, decir, los guaraníes eran un pueblo unido o cómo era? ¿Tenían un gran líder o cada comunidad hacía su vida aparte? ¿Cómo era la cuestión de los guaraníes o de los chiriguanos, si quiere, para que no nos confundamos? Eran un pueblo, sí, eran unidos, lo que más, no eran tanto, no tenían tanto un líder, el líder apareció después de que fueran tan, este, inferiorizados por los colonizadores, más que todo, todo sucedió esta guerra, fue porque dice que, en lo que yo investigué, que el primero de negro, un corregidor, violó y mató a una mujer guaraní, y esto fue lo que más desató y se produjeron una ola de incidentes que vino avanzando y avanzando durante un mes. Todavía no te metas en eso, lo que yo te pregunto es, a lo que has investigado, que los chiriguanos de ese entonces tenían un solo líder y todo el mundo, todos los chiriguanos lo obedecían a él, o en su caso, los chiriguanos eran más libres, es decir, cada cual se iba por su lado, o cada, o cada jefe, digamos, tenía un grupo, el otro jefe, otro grupo, el otro, otro grupo, y así nadie se entendía. Sí, eran más libres, el líder ya apareció después ya de todo, de cuando se cansaron de tanta, tanto abuso. Se lee eso, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir Iyambaé? ¿Qué significa no esclavo? ¿No esclavo? ¿Seguro? Seguro que me tiene. Ya, está bien, pero, a ver, primero, ¿dónde estamos, no? Estamos con Silvia Roxana, ¿no? Sí. Entonces decir, Iyambaé, ¿tú tienes el significado o no? O mientras vos piensas, le pregunto esto a Aniela. Sí, eso significaba no esclavo, porque ellos querían ser libres. Sinónimo de no esclavo. Ya, entonces, entonces, ¿cómo, cómo pueden explicar ustedes la batalla los guaraníes contra los soldados bolivianos, contra los hacendados y los soldados bolivianos, siendo ellos libres? O sea, nadie, digamos, nadie obedecía a un jefe que estaba más arriba. ¿Cómo explicamos eso? Eso sucedió porque después de que se cansaron de cuando los caray querían tomar sus tierras y aparece ahí Tumpa, entonces ellos quieren luchar por sus tierras para que no se roben, porque los caray querían apropiarse de ellas y de todos los recursos naturales que ellos tenían. Entonces, ellos combaten y se unen, aunque algunos guaraníes se pasaron a los caray y pelearon contra su propia gente, que eran ellos. Eso es lo interesante. ¿Tú eres? Cruz Vivanco, Ángela. Ya. Esa es la cuestión interesante, ya. Entonces, que los guaraníes no habían estado pues todos mundos bien, digamos, con una sola idea y con un solo líder, sino que habían varios líderes, ¿no? Entonces, unos que apoyaron al famoso Tumpa, el Apia, no me acuerdo, nunca pudo pronunciar bien el nombre, pero el Tumpa, ¿sí? Sí. Y otros líderes que no le apoyaban y otros que, y peor, todavía se aliaron con los, con los, con el ejército boliviano y ayudaron a sacarles la mugre al, 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 al grupo que apoyaba al Tumpa. Y entonces, ¿cómo explicamos eso, no? Es medio raro, ¿ven? Sí. Ya, entonces, aquí estamos, ahora vamos para Katsumi. ¿Por qué a este líder se lo conocía como el Tumpa? Porque Tumpa quiere decir Dios, ¿no? el hombre Dios, ¿por qué se le, se le dijo Tumpa? Apiaguay, ahí no me acuerdo pues bien la, la, el, el nombre, ¿no? Pero está en, hasta en el billete de diez pesos, ¿no? Han visto, si ustedes han visto en los nuevos billetes de, de, de diez bolivianos, ahí está. Así es, Apiaguayquitumpa. ¿Sí? Y había una discusión terrible cuando salió el billete, incluso decía, nosotros decimos Tumpa, ¿sí? Y en el billete dice Tumpa. ¿Sí? Con dos puntitos en la U, allá arriba hay dos puntitos, una, como ya no me acuerdo ni qué se llama, no sé qué, pero dos puntitos en la U. ¿Sí? ¿Y por qué se llama, por qué se le dice Tumpa? Se le dice Tumpa porque, este, se decía, es que, como ya era admirado por, por su pueblo, lo llamaron Tumpa porque, lo, o sea, significaba espíritu grande enviado por Dios para liberar a su pueblo, porque eso es lo que él trataba de hacer, liberar a su pueblo, de los abusos y explotaciones de los hacendados militares y curas. Ya, de acuerdo, pero, entonces, si él era el enviado de Dios, ¿por qué los otros jefes guaraníes no le apoyaban? Porque, como decía tu compañera, decía, más bien, había otro que salió con el ejército boliviano y fue, le sacó la mugre al otro. ¿Sí? Y además, cuando él, después de la batalla, él escapa de la batalla, ¿no? pero en marzo del mismo año es otro guaraní que lo traiciona a él y lo entrega al ejército. Sí, es uno que pararé y creo que sí, me va. Pero no, no importa. Sí, pero ahora, ¿por qué habían los guaraníes que no le hacían caso a este señor? Porque al ser un enviado de Dios todo el mundo debía hacerles caso, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cómo interpreto ese silencio? Así. ¿Sí? A ver, entonces, con Aniela ya estoy, me quedo tranquilo, con Katsumi también, Valeria y Roxana, a ver, tienen que reivindicarse. Después de la derrota, ¿qué pasa con los chiriguanos? ¿Sí? En la batalla de Kuruyuki son derrotados, dicen algunos, algunos historiadores que son seis mil chiriguanos que han muerto ahí, ¿qué pasó después con los chiriguanos? Después de la batalla fueron declarados extintos como sociedad independiente. Los pocos que sobrevivieron huyeron a otras aldeas que quedaban cerca y después de que fue atrapado el líder y fue ejecutado, traicionado, tiempo después, meses y años recién se produjeron pequeñas sublevaciones, pero eran pocos a comparación de 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 como eran antes. Ya, ¿y tú, Valeria, ¿qué dices? Pues, también emigraron a diferentes países, por ejemplo, Argentina, Paraguay, ya que no había recursos. Seguro que no porque no había recursos o porque ya estaban derrotados, entonces ellos tenían que escapar. Por eso que hay algunos autores que dicen, digamos, como que murieron como grupo étnico, ¿no? Otros dicen que estaban, se aletargaron, es decir, estaban un sueño profundo, ¿no? O sea, los guaraníes siempre, los chiriguanos siempre eran, digamos, alzados, atrevidos, si quieren. Les derrotaron ahí y agacharon la cabeza. Entonces, se fueron, qué sé yo, se metieron en las haciendas, se fueron hacia la Argentina, hacia el Paraguay a trabajar en las haciendas. ¿Ve? Cien años después viene lo que se denomina el despertar del pueblo guaraní. ¿Ya? Entonces, ya estamos con Valeria en este grupo solamente vinieron cuatro. Ya, gracias a ustedes, pasamos con los otros del memorándum del 1904. ¿Sí? Ahí están, ahí están Scarlett, Neida, Leonard, Jesús, Haday, Giovanna, Carla Paola, Marisol y Alfonso. ¿Alguno de ellos ya están listos? Sí, ¿Hay alguno? ¿O no hay? A ver, ¿quiénes son? Dígame sus nombres. Giovanna ¿Alguien más? Beverly, Gira López. Gira, ya. ¿Alguien más? Solamente hay tres. Ya, entonces empezaremos pues por tres con el orden alfabético por Beverly. ¿Por qué? ¿Por qué los cruceños de ese entonces, estamos hablando del 1904, ¿por qué ellos plantean al país este memorándum? Porque si ustedes han leído el memorándum, dicen, ¿no? Nosotros tenemos a nuestros representantes cruceños en el Congreso Nacional, pero como son poquitos, frente a la mayoría del occidente, frente a los collas si quieren, entonces no nos dan pues mucha pelota. ¿Sí? Entonces, por eso dicen, nosotros los cruceños proponemos o presentamos este memorándum al país. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Este, bien, el memorándum se propuso porque se pretendía mejorar la economía del país, en especial, este, se pretendía mejorar la economía del oriente, es decir, del este o del oriente, este, ya que después del tratado de Bolivia con Chile y este, este, privaron a Bolivia de una salida soberana a las costas del Pacífico, entonces, esto fue un duro golpe para el desarrollo económico de la nación andino-amazónica y lo que se pretendía con el memorándum era mejorar la economía, este, con un proyecto ferrocarrilero de, de integración este-oeste. y el memorándum tenía como objetivo que, Beverly, te paro ahí, ¿sí? Le paso la posta a Giovanna, entonces, la misma pregunta, si complementando lo que dice tu compañera, ellas decían, muy bien, nos cierran porque en el mismo año, en 1904, se da el tratado con Chile, donde los, nosotros definitivamente nos olvidamos de un acceso soberano al mar, ¿sí? Y además, ¿qué pasaba con ese tratado de Chile? ¿sí? ¿Qué más había? ¿Qué, qué otra cosa había que a los cruceños no les interesaba, no les convenía, si quieren? ¿Sí? Entonces, Giovanna, y, lo que pasa es que el gobierno antes era mucho, dependía de, de los, de los recursos, digamos, que era la explotación de los minerales, y ya con el tratado que hicieron los cruceños, era como un llamado a atención hacia el gobierno, y también para que tomen en cuenta la fertilización de las tierras, de las tierras orientales. No, no, de acuerdo, de acuerdo, ahí yo lo que, lo que te digo, el tratado con Chile del 1904, ¿qué consecuencias trajo para el país? La compañera ya dijo, con ese tratado hemos perdido definitivamente nuestra salida soberana al mar, al Pacífico. ¿Sí? Entonces ella decía, hay que mirar ahora el Atlántico, de acuerdo, pero ¿qué otra consecuencia terrible más trajo ese tratado del 1904 con Chile, especialmente para el oriente del país? ¿Sí? Porque el oriente, el, el, con el memorándum del 1904, van a decir, hagamos un tren. ¿Sí? De oriente a occidente, desde el río Paraguay o el río Pilcomayo, desde ahí que empiece el, el, el tren y que acabe, pues, qué sé yo, en La Paz, en, en Oruro, donde ustedes quieran, pero tiene que haber así, tiene que ir de, de, de oriente a occidente o de occidente a oriente, como quieran. ¿Sí? ¿Por qué los cruceños proponen eso? ¿Sí? ¿Qué pasaba en el occidente? ¿Sí? Eh, Giovanna o Marisol, a ver, ayúdale a tu, a tu compañera. O si quieres, tú también, Beverly, puedes ayudarles a tus compañeras. Claro, este, esa es la respuesta. creo que fue por, este, el inicio de las actividades, porque el mercado andino, este, estaba conectado con Perú y Chile y generó una grave crisis económica en el oriente, este, ya que los del exterior traían productos a, a nuestro país, entonces, pero traían, este, productos con precios, este, más caros y con baja calidad. cuando aquí en el país había los mismos productos a precios, este, un poco más bajos y con mejor calidad. Este, también, este, creo que es eso. Ya, a ver, ahora a las, a Giovanna y a Marisol, ¿qué dicen? ¿Pueden aportar con algo? Entonces, lo que la compañera, lo que Beverly nos dice es que el tratado con Chile también implicaba la construcción del, del ferrocarril, ¿sí? Desde Antofagasta hacia Oruro, ¿sí? Incluso hacia donde está ahora Uyuni, de ahí. Yo no sé, ustedes alguna vez fueron al salario de Uyuni, ahí hay un cementerio de trenes, ¿no? Entonces, ahí, ahí empezó el tratado, decía, desde allá, desde Uyuni tenía que ir hasta Antofagasta a un tren. ¿Y por qué? Porque tenían que ir con minerales, entonces, desde Bolivia tenían que sacar la plata, el estaño que se producía, tenían que sacarlo en tren hacia las costas del Pacífico. Pero los trenes no volvían, pues, vacíos, volvían llenos de mercadería, ¿sí? Toda la mercadería que llegaba de Europa, entonces, para el occidente del país, decía, estaba bien, o sea, les llegaba cosas de calidad y a precios baratos. Entonces, los cruceños decían, pues, no, pues, ese hecho, esa competencia desleal está matando a la, digamos, a la incipiente industria cruceña. No podemos competir con el azúcar que llega del extranjero porque nosotros no tenemos ni siquiera camino, no tenemos cómo llevar nuestro azúcar hacia el occidente del país. ¿Ven? Entonces, ellos decían, no estamos de acuerdo con ese tren que viene de afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, porque ellos traen mercadería y no nos deja, pues, desarrollar nuestra propia industria, ¿sí? Entonces, por eso que en el contratado de 1904 los cruceños dicen, en vez de hacer ese ferrocarril desde Uyuni hasta Antofagasta, hagamos este ferrocarril que vaya desde, otra vez, ¿no? Desde donde, desde el, lo que ahora es Puerto Butch, ¿sí? O el canal Tamengo que todos estos lugares, sí, desde el río, desde el río Paraguay o en su caso el río Pilcomayo, desde ahí que vaya un, un tren hacia el occidente. ¿Y por qué desde ahí? Porque por el río Paraguay se puede salir, pues, al Atlántico, ¿sí? Por el río Pilcomayo se puede salir al Atlántico. Entonces, ya no dependemos de los, de, digamos, de la salida hacia el, hacia el Pacífico. ¿Por qué razón, decían ellos? Porque todo eso ya es territorio chileno y los chilenos pues cuando quieren nos van a, siempre nos van a sacar multas, nos van a cobrar más impuestos, mientras que por estos ríos si bien son, pues si bien pues navegan barcos más chiquititos, pero tenemos pues libre navegación, no tenemos que pagar impuestos a nadie. ¿Ven? eso es lo que están diciendo los cruceños en el 1904. ¿Algún, algún comentario que quieran hacer ustedes sobre el tema? Sí, Lisa. Sí, perdón. la ruina industrial en la economía de Santa Cruz comenzó con con la llegada de ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cortó? Y bueno, Marisol Ester Marisol ya se cortó, pero ¿y tú qué dices? Giovanna, ¿qué quieres agregar algo más o ahí no más quedamos? ¿También se fue? Ahí no más, le dicen creo que. Ahí no más. Y ya, ya, entonces, gracias por por la participación y por los que los que los que se entraron ahí a a ver también las defensas, gracias a ustedes. Entonces, espero que para el para el día viernes también se preparen con el plan Bojan, la rebelión de Tupajamaru. Sí, adelante. Dime. Le decía que que la ruina industrial y la economía en Santa Cruz comenzó con la llegada de la primera locomotora en Oruro. De acuerdo. Cochabamba. Sí. Y así. ¿Y? ¿Y así? Y otra vez se fue. Y Cochabamba comprendió que debía ser partícipe de esa ruina. Claro, porque mire, a principio Cochabamba decía, sí estamos de acuerdo, no tiene que haber Fezocasil, pero de Oruro a Cochabamba después hicieron el Fezocasil, ¿no? Y se metieron en el baile de este Fezocasil, entonces la misma industria cochabambina pues empezó a decaer. Pero ya después hubo un fenómeno interesante en Cochabamba que hubo un, digamos, utilizaron el Fezocasil pero para hacer un comienzo interno en el valle cochabambino, especialmente con los, con la producción de maíz, ¿sí? Entonces la, el valle, porque en Cochabamba hay valle alto, valle central y valle bajo, entonces había un Fezocasil que recurría a todo esto, ¿sí? Entonces ellos empezaron a hacer, digamos, un circuito económico alrededor del maíz y sus derivados. Había gente que se dedicaba a elaborar chichade con el maíz, otros que se dedicaban a hacer alcohol de maíz. Entonces hubo un momento interesante también, ¿sí? Luego con la pérdida del acre con el Brasil que ha sido en el 1900, entonces el Brasil también nos pagó, nos indemnizó no sé cuántos millones de libras esterlinas. Antes, la libra es la moneda de los ingleses, pero esa era la moneda mundial. Como ahora es el dólar, entonces antes era la libra. Entonces nos dieron, no me acuerdo cuántos millones de libras y con eso se tenía que construir el ferrocarril desde Santa Cruz hacia el Beni, desde Cochabamba hacia Santa Cruz. Entonces yo no sé si alguno de ustedes conoce a Iquile, que es un pueblo de Cochabamba, por la carretera antigua más o menos hacia Santa Cruz, por ese lado. Entonces se inició la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, pero se llegó hasta Iquile solamente, son como doscientos y pico de doscientos veinte kilómetros, algo así. Y nunca más avanzó nada. En el caso de Santa Cruz, al Beni, yo no sé si alguien conoce Santa Rosa del Sara, por esos lugares, por ahí atrás, hasta por ahí llegó el ferrocarril y se paró. Nunca más se hizo nada. ¿Sí? Sí, nunca más se hizo nada. Esto es, ¿ya? Entonces en esa época se decía que este país se iba a desarrollar por el establecimiento del ferrocarril, es decir, ferrocarril para todo. Y si ustedes han curioseado más, si curiosean sobre la historia de Santa Cruz, el periódico de Santa Cruz de la época se llamaba el ferrocarril. Había un comité pro-ferrocarril, como hay un comité pro-Santa Cruz, el comité cívico pro-Santa Cruz, en esa época había el comité pro-ferrocarril, porque decían el ferrocarril es pues el que nos va a lanzar al éxito, si quieren. ¿Ya? Que les vaya bien entonces, cuídense por favor y nos vemos el viernes con todos los que quieran escuchar, aprender un poquito y qué más. El plan Bohan tiene mucho que ver todavía con Santa Cruz y luego ya la rebelión de Tupajamaru y eso ya es el occidente, la de Zara Tevilca en el occidente, el primer sindicato campesino en el occidente, las tierras comunitarias y las marchas indígenas, eso ya con las tierras bajas. ¿Listo? Entonces, que les vaya bien. Dime una pregunta. Sí, adelante, dime. ¿Todo esto acá de las defensas de va a ingresar en el examen? No, 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 en el examen no, ¿sí? Solamente el texto oficial, eso va a entrar al examen. Realiza, gracias. Esto, esto, digamos, va a ir directamente a mejorar las notas. Ya les dije, ¿no? Que esto va a estar sobre 10 puntos, entonces los, yo voy a calificar, les decía, el trabajo que me presentan sobre 5 y la defensa sobre otros 5. ¿Ya? Esto es. Entonces, nos vemos, que les vaya bien. Hasta el viernes. Chao, chao. Gracias, como dicen, hasta luego. Chao, chao.